Bien, respecto al tema de entropía, hay una anécdota muy interesante que aparece en el libro La Entropía Desvelada, de Ariel Ben-Nahim. Estos que estamos viendo son las portadas de diferentes ediciones del libro La Entropía Desvelada, y dice el mito de la segunda ley de la termodinámica y el sentido común. En este libro, el autor nos cuenta cuál fue su experiencia con la palabra entropía. Dice, me escuché la palabra entropía por primera vez y me fascinó su naturaleza misteriosa. Recuerda dónde fue, fue hace más de 40 años. Recuerda el aula, la profesora, el lugar donde se sentaba. Dice que en ese curso, tras explicar el ciclo de Carnot, la eficiencia de los motores térmicos y la diversa formulación de la segunda ley, la profesora introdujo la intrigante y misteriosa cantidad llamada entropía. Hasta entonces, ella había explicado conceptos que eran fáciles de entender, como el calor, el trabajo, la energía y la temperatura, pero ahí estábamos ante un nuevo concepto, que era la entropía. Se podía tocar, se podía percibir, y les dijo, si no entienden la segunda ley, por ahora no se desanimen, que están en buena compañía. No están capacitados para entenderla, pero lo estarán cuando estudien termodinámica estadística. Con esto les dio a entender que no les iba a contestar la pregunta. Años más tarde, el autor entendió que la profesora tenía razón, que solo es la mecánica estadística la que alberga las claves para comprender la entropía. Pero, ¿qué sucedió ese año? Ese año sucedió lo mismo que sucede en nuestro curso. Les enseñaron a calcular los cambios de entropía para diferentes procesos, para la expansión de un gas, para la comprensión de un gas, para la transferencia de calor, para cualquier otro proceso espontáneo, para una reacción química. Se ejercitaron en el cálculo de incrementos de entropía, pero se quedaron sin captar su esencia. Hicieron cálculos con destreza profesional y trataron la entropía como una magnitud más. Sin embargo, el concepto seguía envuelto en un denso aire de misterio. ¿Qué es eso que se llama entropía? Que siempre aumenta. Que se define sobre la base del calor transferido, pero un calor reversible. ¿De qué combustible se sirve para propulsarse hacia arriba? Estamos acostumbrados a otro tipo de balances que, podríamos decir, son más naturales. La materia y la energía no pueden generarse de la nada. Y entonces la entropía parecía desafiar el sentido común. ¡Gracias! ¡Gracias!